Música 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 Miren, se van a ir arriba. Música ¡Gracias! 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 Gracias a mis empresarios, por traerles una novena que es la tierra bonita. A mis amigos, unos que viajan conmigo, otros que están aquí. A todos los técnicos, los que viajan en este vive con nosotros y a toda esa gente bonita que nos ha ayudado aquí en Perú, camioneros en el aeropuerto que los ven, full de atenciones. ацию muchísimo a mi oficina. a toda esa gente que se me quede, gracias a los medios de comunicación por difundir nuestro arte y sobre todo como siempre digo a los verdaderos protagonistas de todo esto que son todos ustedes mi gente, gracias a mi grupo, a mi músico, son giras largas casi tres años y con este concepto ya llevamos casi seis meses, así que muchísimas gracias muchachos y nada, seguimos Gracias ¡Suscríbete al canal!